La pared es de loco La pared es de loco ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos, ya empezamos Seguridad de alerta, área bajo deslizamiento Por favor, mantenganla con la pared es de loco ¡Claro que sí! Genial Te ponen suspenso ¡Oh, esto me gusta! ¡Ah, deja esta linterna! ¡Vole! ¡Pup! ¿Soy solo yo o también? ¡Tengo linterna! ¡Vale, arriba! ¡Ah, aquí había un tío! ¿Dónde está el tío? ¿Unas botas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué coño! ¡Un camino! Todos por otra vez Todos por otra vez El tío se apaga Con la tensión Con la tensión Con la tensión Una piequita de fondo ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Está? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Oh! Hola Hola ¡Hostia! Este es un punto de seguridad Una inspección es necesaria para proceder a pasar este aeropuerto Por favor, mantengan calma y mantengan un sistema de seguridad cerca Este es un sistema de seguridad Este es un sistema de seguridad Mmm, sangre ¡Vuelta! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que cague! ¡Pero tengo una linterna! ¡Tengo una linterna! Y sé usarla ¡Uh! ¡Eja esa pipa! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡No te apagues! Bueno, hay que guardar balas Hay que guardar balas Hay un cristal Hay un cristal No me ves No me dejan abrir la linterna ¡Te veo! ¡Ah! 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 ¡Estamos aquí! ¡Te he visto! ¡Estamos ahí! Estamos en el... Típico ascensor Subiendo Subiendo Con el típico parón El típico apagón Ahora tendría que salir de aquí de alguna manera supongo No sé si por eso... ¡Ah! 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 ¡Mama! ¡Help! ¡Hola! ¡Vale! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Esta sí me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! 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 Me alegro no estar ahí dentro ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué tachos! ¡Postergast! ¡Bottergast! ¡Tengo miedo! ¡Pantasmas! ¡Es obvio que el camino siempre es donde hay sangre! ¡Es obvio que el camino no es corriente! ¡Joder! ¡Ah! ¡Es un miedo! ¡A la guapo! ¡A la guapo! ¡A la guaspo! Este hombre ha tenido un pequeño accidente. Este hombre ha tenido un pequeño accidente. Todos los dispositivos electrónicos deben ser apagados y asignados a las áreas para que no interfieran con el equipo médico. Gracias. Pues yo llevo un hacha. Pias. Un plat. Una pantalla. Y nada, por aquí. No, me gusta las zonas cerradas. Soy claustrofóbico. Perfecto. Hay una zona más oscurita. Oh, un cadabercito. ¡Ja, ja, ja! Yeah, vale. Más pantallas, teclados. ¡Hijo de puta! Te llamarás Joey. ¡Joey! 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 Puerta. 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 No me ha funcionado linterna. Puerta. 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 Puerta.